Los más de 130 expedientes y los centenares de documentos aportados por el Ministerio de Defensa español han sido claves para recuperar el contenido de la fragata hundida Nuestra Señora de las Mercedes. Una fragata que fue hallada en 2007 por la empresa estadounidense Odyssey y que mantuvo un contencioso con el gobierno de España en torno a la pertenencia del buque. Esta polémica se zanjó el día de ayer cuando el fallo del Tribunal de Tampa dio la razón al gobierno español. Está reclamando la propiedad del precio y todo el contenido del precio y que pone en manos, devuelve a los españoles, un tesoro de incalculable valor histórico. Cuando la sentencia sea oficialmente notificada ante el Tribunal de Primera Estancia de Tampa entonces comenzará la cuenta atrás. A partir de esta sentencia se inicia un proceso muy breve puesto que el plazo de ejecución de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos es apenas de 10 días para recuperar el tesoro. Desde el Museo Naval, Artífices de la Tesis de la Defensa de España han mostrado su satisfacción ante la resolución. Pues estamos felices. Ha sido un trabajo largo, es un trabajo difícil documentar todo este material que apoyar a la tesis de España de cómo ha sido el proceso y cuesta mucho sacar documentación de archivos y saber acertar. Un éxito con un sabor especial para la Armada. A nuestros barcos hundidos, a nuestros pecios, los consideramos parte de nuestra historia naval, los llamamos, hablamos de ellos como libros abiertos donde estudiamos nuestra historia naval y aparte de eso los consideramos también la tumba de nuestros héroes. De momento el gobierno se mantiene cauteloso a la espera de que la única oportunidad para la empresa norteamericana de frenar el proceso no fructifere. Hoy las más de 500.000 monedas de oro y plata que según Odisei transportaba el buque se encuentran más cerca del territorio español.